Francina Armengol, la presidenta del gobierno de Serigios Baleares, está en el punto de mira y es que con una mano firmaba los decretos de restricción que teníamos que estar todos sometidos y con la otra aguantaba la copa del gin tonic en la barra del Hat Bar, este conocido y polémico bar que se encuentra en la calle San Esperit y que el día 7 de octubre a las 2 y 10 fue cazada ella junto con otras 8 personas más por la policía local de Palma. Estamos ante uno de los mayores escándalos de la política balear y hoy vamos a intentar analizar de una forma objetiva, cronológica, todo lo sucedido. Les voy a pedir que presten mucha atención porque es importante no perderse en toda esta historia más que nada porque hay muchos protagonistas que han cambiado de versión a medida que van pasando los días. Lo que está claro es que a Francina Armengol la pillaron con el carrito de los helados y ahora no sabe cómo salir, está acorralada y hay una serie de preguntas que yo se las planteo ahora y que vamos a intentar con ayuda de diferentes personas analizar y canalizar a ver qué es lo que sucedió en esta noche del día 7 de octubre de 2020. ¿Qué explicaciones ofreció Francina Armengol en un principio y qué dice ahora? Al principio no tenía un porqué pedir perdón, al final pide perdón. Al principio no tenía que desmentir mentiras y al final pide perdón. Pero no solo esto, lo más grave de esta situación es cómo se pudo perder un acta en el cuartel de San Fernando y no un acta cualquiera, estamos hablando del acta de la presidenta del gobierno de Sevilla y Baleas, el caso Armengol. ¿Y por qué no se tramitó este acta? Todo esto lo analizamos aquí en Ley y Orden. No se vayan, volvemos. Arrancamos el programa y vamos a intentar explicarles de una forma objetiva y cronológica todo lo acontecido con el caso Barmengol. ¿Qué sucedió aquel 7 de octubre en el Hat Bar cuando la policía local de Palma acudió a este establecimiento porque los vecinos se quejaban de ruido? Cuando llegan los agentes a este establecimiento se encuentran nueve personas en su interior y comienzan a redactar el acta, la propuesta de sanción, esta que tengo aquí. En un momento los agentes le toman declaración manifestación al propietario del establecimiento y a este hombre no se le ocurre otra cosa más que decir que quiere manifestar su desacuerdo con la denuncia porque no ha podido cerrar antes, estamos hablando a las 2 y 10 de la mañana, 2 y 10, no ha podido cerrar antes el local porque dentro había una autoridad, la presidenta del gobierno de Balear. Esto lo dice el acta, esto lo dijo el hombre in situ, el propietario del establecimiento. Los agentes miran y ven a la presidenta del gobierno, en ese momento estaba afuera, a las 2 y 10 de la mañana. ¿Qué sucede? Aquí queda la cosa y no pasa nada. Unas horas más tarde, esto fue a las 2 y 10 del día 7, Unas horas más tarde, el jefe de la policía local de Palma, José Luis Carque, emitía una instrucción de servicio en la intranet policial en la que recordaba a todos sus agentes que no pueden filtrar nada a la prensa. A todo el mundo le cogió un poco descolocado. Nadie sabía por dónde venía esta instrucción de servicio de José Luis Carque, el jefe de la policía local de Palma. Vamos a ver por qué esto aquí no acaba. Días más tarde, bueno, todo el mundo sabía esta situación, pero días más tarde, Javier Jiménez, en la sección Tinta Roja, de última hora, lanza la pregunta, ¿qué conocida política estuvo de fiesta afuera al tiempo de pandemia? Y todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Empezaron a ponerse muy nerviosos, pero tenían la confianza, tenían la certeza de que el acta no iba a aparecer, de que este acta no iba a aparecer. ¿Qué sucedió? Que unos días después, Vial Compain, el presidente del PP de Baleas, en el debate del Estado de la Comunidad, lanza una insinuación directa o indirecta, cóganlo ustedes como quieran, y Francina Armengol se descoloca. Francina Armengol no sabía dónde meterse, y sus asesores mucho menos. Cuando los periodistas le preguntan, ella dice, y sus asesores, que ellos no desmienten mentiras. No desmienten mentiras. Lanzándole este tomahawk a Vial Compain. Llega el momento crucial. Unas horas después, en exclusiva, el periódico Última Hora, a través de su web, últimahora.es, lanza la bomba. Conseguimos el acta. Y se publica. A partir de aquí, todos los medios nacionales, todas las televisiones, Antena 3, Tele 5, La Sexta, Televisión Española, todas las teles, todas las emisores de radio, todo el mundo hablaba del caso Armengol y de la noche loca de Armengol de copas tomando gin tonic. En estado de pandemia, a las 2 y cuarto de la mañana. A partir de aquí, comienzan los nervios. Descolocados todo el Gobern Balear, descolocadísimos, no saben qué decir. Y unas horas más tarde, la primera que aparece por allí es Rosario Sánchez, la consellera, que estaba también la pobre mujer superada y contestaba así a los medios de comunicación. No estoy actuando como portavoz del Gobern, estoy explicándose el techo de gasto, no entraría a hacer valoraciones y desde Presidencia sí que se darán las oportunas explicaciones. No voy a opinar de esta cuestión y que en Presidencia sí que tendrá que dar y dará las explicaciones. Como pueden ver, Rosario Sánchez lanzaba balones fuera y hacía lo que podía. La que, como se suele decir vulgarmente, y me van a perdonar la expresión, le tiró más mierda encima, fue Patricia Gómez, la consellera de Salud. Esta mujer que, unas horas después, comenzaría a firmar decretos y a restringir la movilidad y sobre todo el tema de las reuniones familiares y tomar medidas restrictivas, pues para defender a su jefa, no se le ocurrió otra cosa que decir esto. Cada uno en su tiempo libre tiene derecho a hacer lo que considere más oportuno. Pero llegamos a uno de los mejores cortes totales, de los mejores cortes que ustedes van a ver y es el propietario del bar. Este hombre ha cambiado de versión ya no sé cuántas veces. A este hombre le ha superado la situación. Ha tenido que atender a tantos medios de comunicación que a cada uno le decía una cosa diferente. Escuchen la explicación que daba el propietario del hot bar para justificar la estada allí de la presidenta del gobierno de Balear y a qué hora se fue. porque ya dice que fue a la 1 y 40. Llegaron como a las 11 y media, algo así, un poco pasadas las 11 y se tomaron una copa. Cada uno una copa. Cada uno, cada uno una copa. No estaban ni borrachos ni nada, estaban hablando ahí. Eran alrededor de 6 personas. Yo estaba también con mi novia aquí. O sea, no habíamos, no habíamos más de 8 personas, no habíamos. Ya no había un cliente. Estoy con mi novia, justo, además, conciencialmente, había otra persona porque era mi cumpleaños, que lo puedo demostrar el día 6. Con mi DNI lo puedo demostrar. Y estaba para tomar una copa de cava cuando ya se fuera todo el mundo, dos personas, no éramos más de 8, con su comitiva. ¿La presidenta ya no estaba? A la 1 y 40 años se fueron y ya la policía, pues ya la, ya, ya me quedo yo con la policía en sus manos que me dice, el bar está abierto, aquí había gente, son las tantas. A ver, el documento, yo explicando, mira, yo no he cerrado porque hay una situación. Además, es la presidenta de gobierno. Cuando vi las luces, pensé que era la ambulancia y me asomé y era un coche policial, la policía local. Uno de ellos le estaba diciendo al otro policía, mira, es la presidenta de gobierno. El oficial cabineano dijo nada, se fueron y ya dijeron, bueno, tú tienes el bar abierto. Sí, lo tengo abierto, no lo he cerrado porque está la presidenta de gobierno y hay una situación de un chico que se desmayó y que conste eso. No porque ella estuviera adentro o que yo le estuviera sirviendo bebidas hasta las 2 de la mañana. Eso es mentira. A partir de aquí comienzan las reacciones políticas y es que es evidente. Jorge Campos, el líder de Vox Baleares, ya lo lanzaba y lo decía claro en un vídeo. A Francina Almengol le gusta bailar toda la noche. A ver, señor Almengol, yo entiendo que usted quiera bailar toda la noche, pero es que es usted la que restringe los horarios de los bares, de los restaurantes, la que impone unas normas donde podemos estar dentro de un bar o no. Y a usted le han pillado en un bar a las 2 de la madrugada y la explicación que da es porque estaba cuidando a su director general de comunicación que se había desmayado. pero el dueño del bar dice que alargó hasta las 2 porque usted estaba dentro o es que estaba el desmayado director general de comunicación en el suelo o lo sacaron fuera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y en qué queda o qué pasa con la policía local que manda una instrucción para decir que este tema no salga a la luz ni se informe de eso y que nadie filtre ninguna información? ¿En qué quedamos? Yo creo que es muy grave y que la señora Armengol tiene que dar explicaciones sobre este tema. No puede ser que quien está restringiendo los movimientos, quien está cerrando los bares y restaurantes, quien responsabiliza a todos de los contagios porque no se cumplen estas normas sea aparentemente la primera que las está incumpliendo y encima que nos dé estas explicaciones que cuesta creerlas. Debe dar una explicación creíble y asumir su responsabilidad si ha infringido estas normas. Un día más tarde vi el compay presidente del Partido Popular en sede de los populares y de forma muy solemne y ante un cuórum de medios de comunicación espectaculares no cabía nadie más en esa sala de prensa muchos medios nacionales pedía y exigía la dimisión de Francina Armengol por estos motivos. La presidenta Armengol le ha pedido incluso a los profesionales de son espaces que eviten todo tipo de actividades que representen riesgos de contagio y nos parece lo acertado. También le ha pedido a los profesores que restrinjan su vida social. Ha impuesto restricciones en nuestra vida social muy duras en la vida de todas las familias y las personas y nos parece lo acertado en estos momentos. El otro día nos anunció que también las reuniones familiares y sociales pasarían de ser de diez miembros a seis miembros y nos parece lógico. La señora Armengol dictó normas y cerró el ocio nocturno pero esta misma señora Armengol luego se va de copas. La máxima representante de la política balear la persona que impone las restricciones es la misma que luego se las salta. Que sorprendan a la presidenta de Govén Balear pasada las dos de la madrugada en un bar que debería estar cerrado por sus propias normas es un hecho que demuestra el cinismo la hipocresía y la irresponsabilidad tan grande de la presidenta del gobierno balear y es algo que no se puede pasar por alto porque además en estos dos días toda su gente ha estado intentando taparlo. Por esto desde el Partido Popular de Baleares exigimos la inmediata dimisión de la señora Armengol precisamente por salud democrática por esa salud democrática a la que ella siempre hace referencia. Uno de los temas más graves de esta situación porque está la parte moral la parte política en la que Francina Armengol ustedes recordarán que hizo dimitir a Biel Barceló su vicepresidente de mes por decoro político y ahora ella no se acoge a este decoro político y sigue aferrada en el cargo pero la verdad es que hay una parte política moral de decencia de dignidad esto ustedes juzgarán pero hay una parte que puede llegar a ser delictiva y es la desaparición del acta del cuartel de San Fernando el día 7 aparece ese acta en San Fernando se escanea no se pasa a Eurocop hasta el día 13 de octubre y ese acta original estaba encima de la mesa de una administrativa de corte porque se tramitan manualmente ¿qué es lo que ha sucedido? que el acta desaparece desaparece el acta vuela como David Copperfield la hace desaparecer esto es muy grave esto puede ser un tema delictivo pero no solo eso luego José Luis Carca el jefe de la policía va a la policía nacional a denunciar dos cosas una la filtración del acta acuérdense que la publicó última hora en exclusiva pues va a denunciar la filtración del acta y hay otra denuncia que es la de la desaparición del original en el cuartel de San Fernando ¿en qué papel queda la policía local? ¿en qué papel queda la policía local? que se tienen que ir a la policía nacional a denunciar que se ha extraviado que se ha perdido que ha desaparecido el acta de de Francina del caso Barmengol cuando la policía nacional le recuerda que esto puede ser objeto de delito y que lo van a investigar el acta aparece sí señor sí señor el acta aparece qué bien el acta ya la volvemos a tener por cierto muchas gracias porque en dos días su última hora ha dado cuatro exclusivas el acta la desaparición del acta la denuncia ante la policía nacional de las filtraciones y tal y que vuelve a aparecer el acta cuatro exclusivas nacionales en dos días nos salimos pero perduda vol dir que des de 17 d'octubre fins dia 21 que se va publicar en los mitjans de comunicación la implicación de la presidenta en aquel caso no s'havia tramitat ha estat casual o ha estat una pérdida amb intencions Francina Almengol acorralada no le queda más remedio que tener que pedir perdón lo hace en rueda de prensa y ante numerosos medios de comunicación es este el momento porque sent moltísimo y además entén perfectamente que hay muchas personas en estas islas en estos momentos desconcertadas por la situación generada alrededor de la mi persona en los últimos días a todos els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes els vull enviar un missatge molt clar me sap moltíssim de greu tot el que ha passat per això deman disculpes perquè encara que sigui de forma involuntària sé que he pogut traslladar una imatge de relaxació social que per res és el que necessita en aquests moments el nostre país i vull que tothom entengui una cosa molt clara seguiré treballant intensament des del meu compromís amb aquesta terra per donar solucions a la ciutadania en aquests moments de dificultats solucions en termes sanitaris solucions en termes socials i solucions en termes econòmics que desgraciadament tant assetgen a la nostra comunitat autònoma Han salido muchos vídeos en los que piden la dimisión vídeos resúmenes de todo lo sucedido en los que se pide la dimisión de Francina Armengol algunos han sido políticos pero otros han sido organizados y montados por ciudadanos como por ejemplo este de Francina Armengol en termes sanitaris El futur es a les nostres mans resideix en la nostra capacitat d'assumir que el nostre destí immediat com a societat depèn de la capacitat de cadascun de nosotros per cumplir escrupulosament les normes i instruccions de seguretat prevenció higiene i protecció que frenen el virus pasan los días y Biel Compain presidente del Partido Popular no se cree las explicaciones de Francina dice que no solo basta con pedir perdón y le vuelve a recordar que tiene que dimitir como decía Pablo Iglesias se acuerdan los políticos no piden perdón dimiten y se marchan El descrèdit públic de la senyora Hermengal des que se va fer pública la seva sortida més enllà de la una de copes per un bar de Palma jo crec que ha quedat totalment clar que el seu descrèdit és monumental crec que el que s'ha pogut veure és que hi ha hagut una sèrie de fases una primera fase és la de la pròpia senyora Hermengal infringint les seves pròpies normes una segona fase és intentar tapar els fets que això ha estat passant han passat més de 15 dies i s'havia intentat tapar aquells fets fins i tot amb aquella suposada pèrdua de sacte policial que ha estat també tot un bo de vil que aquell fin de setmana han pogut llegir en els diaris i finalment que crec que també és molt greu oferint unes versions surrealistes com a excuses per justificar lo de la senyora Hermengal al rededor de la una i tot això que ha fet que siguem l'atmerreïr de tota Espanya per culpa d'aquesta actitud de la senyora Hermengal i per culpa de les excuses que s'han estat posant jo crec que a més ha volgut agafar tots els ciutadans de Seller Balears com a ximples i amb això crec que també s'ha equivocat per tant el que hauria de quedar molt clar amb això perquè en qualque declaració de les que ha fet la senyora Hermengal ha aparegut que s'ocupa de tots els altres pot s'ocupa només és de la senyora Hermengal que se'n va anar de copes i el fet que nosaltres haguem dit que això va sortir a un medi de comunicació l'únic que hem fet ha estat per molts eco d'aquell medi de lo que deia aquell medi de comunicació doncs això a la senyora Hermengal i al seu equip de Francinos el que els ha de preocupar no és que ara estiguem xerrant d'aquell tema el que els ha de preocupar és com ha estat com ha estat possible que arribessin a una situació tan trista i lamentable com la que han arribat i per això també insisteix que per coherència per coherència i per tornar a donar dignitat al govern de Seller Balears el millor que podria fer la senyora Hermengal és dimitir que ha arruinado miles de negocios y miles de puestos de trabajo de ese martes 7 y usted y el desfallecido director general de comunicación y el consejero Marc Pons estaban allí y estaban allí porque ustedes así lo afirman en el sonrojante comunicado oficial del Gobierno Balear pero ocultando que la hora eran las dos eran las dos de la madrugada tal como indica exacta desaparecida que es esta pero es que señor Hermengal cuando el caso se hace público usted primero dice que es mentira y después nos cuenta que alrededor de la una había salido fuera del bar pero el dueño dice que estaba dentro con ese trabajador incansable aún medicado por ansiedad laboral ahí estaba de cena y de copas con usted y claro se desmaya por cierto ¿estuvo una hora cuidando al desfallecido sin llamar al 061? mire para rematar la faena usted encima están investigando quién filtró ese acta ¿sabe señor Hermengal lo más grave de todo es que además de los posibles delitos cometidos usted se ha quedado sin autoridad y sin credibilidad ¿con qué autoridad exige usted a los jóvenes que no hagan botellón o que no salga por la noche? ¿qué autoridad tiene usted para encerrarnos en casa con un toque de queda? mire señor Hermengal váyase de copas y a bailar toda la noche pero antes dimita porque usted ha perdido la autoridad mire como no puede rebatirme nada ahorrese la respuesta y así al menos no seguirá dañando la imagen de Baleares y hasta aquí llega este programa resumen de todo lo que ha sucedido con el caso Barmengol me gustaría decirles que hay una cosa que está muy clara y es que hay un acta porque mucha gente está jugando que si era la 1 y cuarto que si una 1 y 10 todo esto es mentira y todos lo sabemos es una excusa de mal pagador para intentar justificar que solo se había pasado 10 minutos 15 minutos para que los palmerillos y toda su gente pues intente tener alguna justificación el acta es muy clara es esta a las 2 y 10 este hombre dice que no puede cerrar el bar porque tenía dentro de su bar a Francina Hermengol los policías ven Francina Hermengol estaba y no hay más que hablar la policía local no miente un acta en el que dice que Francina Hermengol estaba a las 2 y 10 en pleno estado de pandemia tomando copas en el hotbar juzguen ustedes seguimos esto es ley orden no miente En la seguridad vía del programa de hoy y en el siguiente de Ley y Orden, vamos a hablar de los peatones y los atropellos a los peatones. ¿Cuál es la realidad de los atropellos de peatones? Bueno, pues según datos de la DGT, cada 12 horas de media muere un peatón en España, unas 700 personas al año. Y además, la cifra de peatones que queda con secuelas para toda la vida es el doble. Y, por ejemplo, en Poblado, el atropello de peatones es la primera causa de muerte por accidente de tráfico. En general, se puede afirmar que en un atropello tanto el conductor como el peatón podían haber hecho algo más. Los dos, en general, tienen parte de culpa. ¿Por qué? Porque los dos cometen muchas imprudencias. Y hay que reconocer que las personas, como peatones, hacemos más imprudencias que los conductores. ¿Quién no ha tenido algún que otro susto acompañado por algún toque de clasón al cruzar una calzada? Y lo que sí que es cierto es que, al margen de la culpabilidad, el peatón debe tener en cuenta que el principal perjudicado en una colisión será siempre el peatón. Según datos de la DGT, el 70% de los peatones accidentados han cometido una infracción. Y hoy, en el programa de hoy, lo que vamos a ver es cuáles son las imprudencias habituales de los peatones. Y que, en definitiva, lo que queremos es intentar mentalizar para corregir eso en el futuro. Bueno, para empezar, un elevado porcentaje de peatones no utilizan los pasos de peatones adecuadamente. En los pasos de peatones, muchos peatones cruzan por donde quieren. Otros cruzan la calzada de forma oblicua, tardando más segundos en cruzar toda la calzada, en lugar de hacerlo perpendicular al eje de la calzada y llegar antes así a la acera. ¿Cuánta gente hay que pasa que el semáforo en rojo? Otra imprudencia habitual, que eso, en teoría, puede ser una sanción grave de 200 euros. Luego, también, en los pasos de peatones, hay muchos peatones que cruzan la calzada muy lentamente, pudiendo hacerlo con prontitud. A excepción, claro, de las personas mayores o con movilidad reducida. El cruzar la calzada de forma rápida es esencial. Y, sobre todo, en calles anchas, que se tarda más tiempo en llegar al otro lado de la calzada. En calzadas de 10 metros se puede tardar hasta 8 segundos. Y esto es muy peligroso. También, una imprudencia típica del peatón, y es que muchos peatones se fían que el conductor del vehículo se va a detener. ¿O no? También, un porcentaje elevado de peatones piensa, yo veo al vehículo, el vehículo también me ve a mí. Pues lo mismo, o no. Además, si el peatón, si se acercan vehículos, y eso lo dice el tráfico claramente, antes de cruzar en un paso de peatones, debe calcular la velocidad y la distancia y comprobar que el vehículo va reduciendo la velocidad de forma considerable y después cruzar. Mucha gente cruza porque tiene preferencia. Solo lo van a atropellar una vez, a lo mejor. Luego también hay muchos peatones que caminan por la calzada en vez de hacerlo por la acera. Y que incluso viniendo vehículos de frente, siguen por la calzada sin apartarse. Es que es una imprudencia habitual. También hay otros que, estando detenidos en la acera, irrumpen de forma antirreglamentaria la calzada. Y luego también muchas imprudencias por distracciones. Según la DGT, como dije antes, los peatones tienen más distracciones que los conductores de vehículos. El uso del móvil hace que se despisten. Otros caminan con auriculares y, por tanto, no oyen el claxon, no oyen el ruido del vehículo. Hay que recordar que en Palma, hace unos años, murió un peatón por esta causa. Al ser atropellado por el tren de Sawyer en una calle. Luego, distracciones sí, que muchos peatones van a su bola sin la precaución debida. Y también es importante, sobre todo en carreteras de noche, que sean conscientes los peatones de la importancia de hacerse ver. Muchos van por las carreteras de doble sentido, de noche, sin llevar un chaleco reflectante que es obligatorio. Y, sobre todo, incluso en carreteras que no hay luz artificial. Pensad que eso es obligatorio de noche en los peatones, en carreteras. Luego también, consumo de alcohol. El peatón consume alcohol o drogas y eso reduce sus capacidades de visión, de audición, de decisiones mentales. De hecho, según la DGT, un 30% de peatones atropellados presentan alcohol en la sangre. Eso sí, a efectos de examen. Hay que recordar que solamente en un caso el peatón está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia. Y es en caso de estar implicado en un accidente. Porque a lo mejor el conductor para evitar el atropello hace, en este caso sí, pero en el resto no. Pero sí que es importante que el peatón sepa que cuando va con drogas y cuando va con alcohol, en las vías públicas puede ser atropellado. Y eso tiene que ser también una persona madura para saber esto. Y ya para ir terminando, otros peatones cruzan sin observar adecuadamente la presencia del vehículo acercándose. Es que ni siquiera miran muchas veces. Y, por supuesto, a partir de ahora tenemos que pensar que en el futuro cada vez habrá más vehículos eléctricos que no hacen ruido. Por tanto, cuando vayas a cruzar, siempre tienes que mirar ambos lados. Por tanto, hoy terminaremos el programa del Grupo Canova por la Seguridad Vial con ese tema de peatones. Y en el próximo día hablaremos de las imprudencias que hacen los conductores en relación a los peatones y que también producen atropellos. Muchas gracias. Un saludo. Desde hace 10 años la DGT ya permitió que no se tenga que ir a tráfico para renovar el permiso de conducir. En Mallorca hay unos 50 centros. Y el Grupo Canoas para la Seguridad Vial, pues estamos ubicados en Manacor, que fue el primero, en Centre Medic Spark. Y en Palma, pues tenemos en Sascorchodó, en la Rotonda de Sombos y en el Centro Comercial al Campo Mallorca, en Marrachí. Más los dos de la parte de Calvía, en Palma Nova y Santa Ponsa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues no hace falta ni traer fotos. Entonces, ahí se hacen las mínimas pruebas para comprobar si hay enfermedades crónicas, si la visión es buena, que eso es fundamental, pero también la audición, los reflejos. Y se paga por internet las tasas, los que tienen que pagar, cosa que a partir de los 70 años no se paga la tasa, solo se paga el certificado. Y el cliente, el conductor, sale con una autorización, al momento, en 20 minutos, para conducir. Y esa autorización le sirve para 90 días. Y luego, en un mes, más o menos, tráfico por correo ordinario le envía. Y si no le llega, pues en algunos casos no le llega, pues irá a tráfico, que es algún problema entre tráfico y correo. Por tanto, estamos muy contentos porque tenemos muy buena ubicación para estacionar, buenos horarios, incluso en el campo y en la rotonda de Somos, porque los sábados también es un día que mucha gente no trabaja y aprovecha para hacer estas cosas. Y aparte, por supuesto, no es solamente renovación del permiso de conducir, sino que cualquier tipo de certificados médicos, para armas, para navegación, para animales potencialmente peligrosos, también se precisa. Entonces, pensamos que agradecemos un montón porque ya hace 10 años que iniciamos la actividad. Y el hecho de que vuelva tanta gente y que se haya atado rápido y que sea el servicio, por supuesto, profesional, con rigor, pero también a la vez afable, eso hace que estemos encantados de dar ese servicio a Mallorca en general. ¡Som la Goretti Tour! Y somos socioconsultora de Go Consulting. M'agradaria molt recomanar o expresar, porque creo que hacer feina en videos es una muy buena opción, porque conozco y he hecho feina en el pasado con otras empresas que se dediquen a lo mismo que ellas, pero nunca he tenido o nunca he sentido esta relación tan próxima, este compromiso y esta conexión con lo que nosotros necesitamos, lo que las empresas necesitan y nunca ha sido tan fácil. Os recomendaría para su profesionalidad, para su tratamiento próximo, para sus ganas de hacer cosas y para sus ganas de crecer y para sus ganas de aportar. Seguimos en Ley y Orden, tiempo ahora de nuestra sección semanal de Seguridad Privada y hoy lo hacemos una vez más con nuestra experta en seguridad, que es Inés Ibarra. Muy buenos días. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ah, bonita camiseta, ¿eh? Sí, me habéis hecho sacar la chaqueta, que es distinto. A ver, explícate eso, que se puede malinterpretar. Bueno, explico que el croma que tenemos aquí detrás, pues mi chaqueta es el mismo color, era verde, y no se podía poner. Te transparentabas. No es que me transparentaba, no es que venga el camiseta así de informar a la televisión. Se puede vestir a la tele en camiseta. No, no se puede. Sí, si los de Podemos valen vaqueros al Congreso. No se puede, y tampoco con un moño como para irse a la iglesia al Parlamento. Bueno, Inés Ibarra, vamos a ver, nos acaban de decretar el estado de alarma, un toque de queda, aunque el presidente del gobierno ahora le llama una restricción de movilidad nocturna, es un toque de queda, que no podemos salir, y el gobierno en Balear dice que Francina Almengol alarga, en lugar de las 11, es a las 12, a Francina Almengol todo lo que sea al alcalde, la noche le va bien. ¿Los vigilantes de seguridad están exentos? Los vigilantes de seguridad sí, porque son servicios esenciales, entonces ellos tendrán su autorización especial para poder moverse, todo lo que sea servicio nocturno, digamos, que tengan sí o sí que trabajar, durante el estado de alarma tienen que circular con el documento que justifique que ellos van a su puesto de trabajo, y sobre todo ahora que se está vigilando muchísimos establecimientos cerrados, tanto hoteles como otro tipo de establecimientos, porque ha subido la delincuencia en ese sentido, tanto para instalaciones de alarma, que también van los sacudas, como la persona física del vigilante, que está ahí vigilando todo lo que son urbanizaciones, polígonos o establecimientos que pueden estar cerrados. Por lo tanto, entiendo que, y además que lo alargan hasta el día, o quieren alargarlo hasta el día 9 de mayo, que el tema de los vigilantes es un sector que al menos parece que está fuera de esta crisis. Tú ya sabes que siempre en una crisis siempre hay alguno que gana, quiero decir, ganar entre comillas, y en este sentido, al ser un servicio esencial, como también es la banca, como, bueno, la limpieza también, hay diferentes servicios esenciales, pues en este caso la vigilancia es más importante y se refuerza más, entonces sí que es verdad que es un sector que este año ha perdido algunos servicios, porque lo hemos comentado, pero ha ganado por otro lado, entonces si no es por alarmas, es porque han salido servicios nuevos como los supermercados, que antes no tenían tanto refuerzo con los vigilantes. Y ahora prácticamente todos los supermercados tienen vigilantes. Y ahora prácticamente todos los supermercados. Y además también con el toque de queda, se supone que las empresas aumentarán su personal de seguridad de noche, porque hoteles, se complica la cosa, la verdad es que... Es complicado, es complicado porque, claro, y ese vigilante a su vez tiene que estar justificando cada movimiento que da, entonces también tiene que andar circulando con su papelito, y además la cantidad de establecimientos cerrados que hay, pues obliga a que de alguna manera ese servicio sea esencial. Esta semana, el domingo, el periódico Última Hora publicaba una entrevista en exclusiva con Alfonso Rodríguez, conocido como Freddy, el inspector jefe de seguridad privada. ¿Qué le pareció la entrevista? A mí me ha encantado la entrevista, además de que yo estoy encantada con Freddy que esté a cargo de la unidad, porque creo que es una persona que hace cumplir la ley y es totalmente cierto todo lo que ha dicho en la entrevista, cuando habló de... bueno, él justamente se refería a esto, ¿no? El aumento de las instalaciones de alarma que hubo, también el tema de la vigilancia, la importancia que tiene cuando colaboran junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como comentó en el caso de Inca, que también ya hay otros, ¿verdad?, otros ayuntamientos que están interesados. Porque, claro, quieras o no, lo hemos hablado aquí una vez con Juan Toro de Caicen, que son los ojos de donde no pueda llegar la policía o la Guardia Civil o la policía local, porque tienen de una forma un refuerzo de donde no llega lo público. En próximos programas vamos a tener aquí a Alfredo Rodríguez, que nos va a contar todo esto, pero sí que es verdad que hizo una mención muy especial al intrusismo. ¿Es muy importante, Inés, erradicar el intrusismo en la seguridad? Sí, porque además está catalogada en la ley como una infracción muy grave en la ley de seguridad privada y las crisis, como te decía antes, siempre hay alguien que gana o siempre hay alguien que busca el resquicio, pues aquí ha pasado en seguridad privada que se han montado empresitas o empresas que ya existían, que eran de auxiliares de servicio simplemente, que han hecho actuar a estos auxiliares como controladores de acceso, vigilantes de seguridad, que en ambos casos tienen que tener una tarjeta profesional. ¿Esto te sucedió en una tienda? A mí me sucedió en dos tiendas, me sucedió. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Una en el FAN, en el FAN Mallorca, vamos a decir, dentro de una de las tiendas, y otra por la calle Aragón, que la persona estaba ahí y llevaba camiseta donde te pone control de accesos. Y entonces yo me he acercado a preguntarle si era vigilante, si era controlador, tal, que no, que era un auxiliar. Entonces, por supuesto que yo levé un poco esa información a seguridad privada. Claro, porque hay que recordar que no cualquiera puede estar en una puerta, controlando los accesos, entrando, salidas y todo esto. No, 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 no pueden porque además, primero para ser vigilante hay que cumplir unos requisitos, hay que pasar una formación, etcétera, etcétera. Y para controlador de acceso también, que está regulado por el Consejo de Mallorca. Entonces, no cualquiera. ¿Y eso qué hace? Que estas empresas, porque para ser auxiliar de servicio, tú no necesitas una formación. Entonces, estas empresas que solamente tenían auxiliar de servicios, pues se han dedicado a vender ese tipo de servicios a empresas como para cuidar el robo que puede entrar cualquiera en un momento dado. No, eso es totalmente ilegal. Claro, esto no se puede hacer. Y esto lo que hace es, además, poner el sector un poco patas para arriba, porque no es la imagen que nosotros damos de profesionalidad, ni esa gente está formada, ni, sabes, quizás va y actúa de una manera incorrecta y no es la imagen que se quiere transmitir tampoco de lo que es la profesionalidad de los vigilantes. Hay que recordar, ha hablado de que esto sucede en una tienda de FAN, que FAN Mallorca sí que evidentemente tiene todos sus servicios de seguridad como toca. Pero era una tienda que estaba dentro, exacto. Que esto a veces es incontrolable por parte de los centros comerciales. El FAN tiene... No, el FAN, además, es una... tiene Eulen, creo que es. Eulen lleva... Una empresa espectacular allí controlando el tema. Vamos a ver, noviembre, una jornada de difusión con militares. Cuéntanos. Sí, hemos solicitado, junto con el presidente Carlos Botán, de la Asociación de Seguridad Privada, hemos solicitado a los militares si podríamos dar un charla, más que charla, una difusión de lo que es ser vigilante de seguridad, cómo se consigue ser vigilante de seguridad, qué hacen los vigilantes, porque muchos militares... Hay un, digamos, un programa que se llama Zapromil, que es una salida profesional que se le da a los militares que no tienen carrera, que a los 45 años se quedan fuera, digamos, del servicio militar. Un tope, tiene un tope de edad de ellos. Exacto. Entonces, es verdad que salen con una paga, con una ayuda, pero, claro, con 45 años quedarte sin trabajo también es complicado. Entonces, se les busca salidas profesionales y entre estas nosotros consideramos que la de seguridad privada es muy buena porque ellos tienen un perfil que ya están acostumbrados a muchos de estos temas que se tocan en seguridad privada. De hecho, hablaba el otro día con un responsable de una empresa y me decías que los militares son los mejores, disciplinados, en tiros son muy buenos, además, una capacidad de seguridad muy buena. Sobre todo, nosotros que tenemos muchos alumnos y hemos tenido muchos alumnos militares, son muy disciplinados, muy disciplinados. Entonces, claro, eso en una empresa de seguridad privada es muy importante porque, claro, se busca mucho la actitud, siempre es lo que hablamos. La mili la tendrían que volver a poner y hacerla aquí, ¿eh? Alberto, la mili tendrías que hacer tú, ¿eh? A ver qué pasa. Un poquito de orden aquí, perdón, de trompía, pero es que me he calentado. No, que digo que simplemente que para las empresas de seguridad es muy importante porque muchas veces, por más formado que tú estés, si tú no tienes una actitud positiva, no multiplicas. Los conocimientos se pueden ir adquiriendo, pero la actitud realmente es lo que hace la gran diferencia y entonces ahí es donde los militares tienen esa actitud muy positiva, muy proactiva, muy de el compañero llega tarde, no importa, me quedo tal. Están como acostumbrados, ¿no? Más que un civil. Yo solo te digo una cosa y es que yo lo comenté, Alberto y yo nos vamos a hacer vigilantes, ¿eh? Me parece muy bien. Vamos a ir a hacer vigilantes. Pues iremos al cuartel Jaime II. Por cierto, no sabes la que me ha hecho hoy. ¿Qué te ha hecho? No sabes lo que me ha hecho, ¿eh? He llegado y me he encontrado un teleprompter y no me lo había dicho. Para que así no te equivoques. Para que no me equivoques, ¿eh? Para que no te equivoques. Bueno, ¿cuándo es? No, lo que te comentaba, que vamos a ir al cuartel de Jaime II, vamos a invitar a diferentes empresas de formación para que puedan ir a comentar y, bueno, de las salidas profesionales que pueden tener, porque también está policía local, policía nacional, hay diferentes temas que pueden, que tienen salidas para los militares, salidas profesionales, y esto será en noviembre, supongo que la segunda o la tercera de la semana de noviembre. O sea que lo contaremos aquí. Lo contaremos aquí. Con un invitado especial. Con un invitado especial también, exactamente. Con muchas estrellas. Con muchas. Vale, ahí queda dicho. Para acabar, es que mucha gente, cuando colgamos las cosas nosotros del programa en el Facebook y por las redes, nos preguntan cuáles son los requisitos para ser vigilantes de seguridad y nosotros decimos, nosotros no somos, es ideas. Pero, ¿se los puedes explicar qué requisitos tienen? Los requisitos principales son ser mayor de edad, ser español o de la comunidad europea, o sea que el NIE comunitario también sirve, no tener antecedentes penales dolosos, no haber sido condenado en los últimos cuatro años y tener la ESO. Eso es lo más importante, digamos, de los requisitos. Pregunta que todo el mundo hace, la ESO... O el graduado escolar. El graduado escolar. Bueno, ahí estamos en una pelea, digamos, entre comillas, ahora con el Ministerio de Educación y con lo que es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior reconoce a una persona que tenga graduado escolar para que pueda acceder a habilitarse como vigilante. El Ministerio del Interior, si tú, perdón, de Educación, si tú haces el certificado de profesionalidad, no te reconoce el graduado escolar. Te dice que tienes que tener la ESO sí o sí. Pero claro, hay una generación que no es que no tenga la ESO porque no quiere, sino porque no existía. Entonces, claro, ahora justamente en el caso tanto de Ideas como apoyada un poco por la Asociación de Seguridad Privada, se ha solicitado al SOIP que se haga una excepcionalidad en el certificado de profesionalidad y se reconozca a esta gente que tiene el graduado escolar para que pueda acceder. Porque la verdad que tenemos un montón de gente que quiere acceder, pero que no lo podemos poner en marcha por el hecho de que tienen el graduado. Es verdad que efectos profesionales, además, está en la ley que a efectos profesionales, la gente que tiene el graduado escolar tiene la ESO automáticamente. Pero a efectos académicos no. Entonces ahí un poco está, depende de quién te lea la ley. Entonces, ahora ya el SOIP ya lo ha pasado al Ministerio de Educación y estamos esperando una respuesta para ver si pueden entrar el certificado. También un poco incoherente porque la policía sí que dice que sí que les vale. Es incoherente porque la ley de seguridad privada va a estar por encima de un real decreto de certificado de profesionalidad. Y es incoherente porque el ministerio que te acredita te está diciendo que sí. Entonces el que te da la formación debería poder aceptarlo. Seguiremos muy atentos a este tema porque hay mucha gente afectada. Y además nosotros el 14 de diciembre comenzamos otro curso por la tarde y nos gustaría que toda esa gente que ahora no pudo entrar en noviembre que se quedó fuera... A ver si puede entrar en diciembre. Inés y Barra, ¿qué hay que hacer para ir a ser un migrante? ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar al 971-721-1154, preguntar por Carmen, que es la coordinadora. Algún día lograremos que venga. No sé yo, ¿eh? No sé, está complicado. O ir a la calle Viñaza número 4A, Bajos, que ahí les podemos atender de 8 y media a 8 y media. Pues Inés y Barra, gracias. A ti, Julio. Seguimos, esto es Ley y Orden. ¿Estás cansado de hacer dietas y rutinas sin obtener resultados? Si quieres que te ayude a conseguir tus objetivos, no lo pienses más. Directo Gym, podemos y queremos trabajar a tu lado. Soy Rubén Robles y estoy aquí para ayudarte a cumplir tus sueños. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo programa de Directo Gym. Hemos escogido de nuevo hacer un ejercicio de TRX. Vamos a trabajar un ejercicio donde... Una rutina donde vamos a hacer espalda, vamos a hacer hombro y vamos a hacer brazos. ¿De acuerdo? Antes tenemos que hacer un calentamiento específico. Trataremos unos 5 minutitos o 6 en calentar, estirar bien y activar el cuerpo. Va a consistir en un calentamiento de brazos. ¿De acuerdo? 10 segunditos. Activamos un poquito los hombros. Vale, hacemos rotaciones un poquito. Estoy yendo yo mucho más rápido que el calentamiento que he dicho, pero vosotros hacerlo con el tiempo programado. Rotamos hacia atrás. Un poquito de cuello. Vale, perfecto. Empezamos. TRX. Vamos a hacer remo cerrado de espalda, ¿vale? Remo cerrado de espalda. Ahora, cuanto... Aquí lo podemos hacer, pero cuanto más abajo, más nos va a costar. ¿De acuerdo? Vale. Hacemos TRX. Cogemos bien cerradito y trabajamos con los codos por detrás de la espalda. ¿De acuerdo? Antes no lo he dicho, pero son 5 rondas, 5 ejercicios, 10 repeticiones por cada. Bueno, movimientos. Bien, este sería nuestro primero. Nuestro segundo. Vamos a hacer remo abierto, en suspensión también. ¿De acuerdo? Lo mismo que he dicho antes. Cuanto más abajo, más nos cuesta. Por lo tanto, la intensidad depende de cada uno, ¿de acuerdo? La resistencia de cada uno. Vale. Cogemos aquí. Los codos tienen que estar a la altura de los brazos, perdón. Bueno, los codos también. Y trabajamos aquí. Estiramos bien los brazos. Bien. Finalizamos nuestro segundo ejercicio. Vamos a arrancar con el tercero. Vamos a hacer unas aperturas para los hombros, ¿vale? Nos colocamos igual que hemos colocado en el remo, ¿vale? Y trabajamos 10 repeticiones abriendo y cerrando TRX. Ahí, uno, dos, este cuesta un poquito más, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. El de hombro se va a costar un poquito más. Arrancamos con nuestro cuarto ejercicio. Vamos a trabajar bíceps en suspensión. Tenemos que colocarnos bien metidos para adentro y los brazos tienen que llegar hasta la coronilla, ¿de acuerdo? Codos arriba, subimos, estiramos atrás, subimos, estiramos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Terminaríamos nuestro cuarto ejercicio, diez repeticiones y ahora trabajaríamos el tríceps, ¿de acuerdo? Aquí vamos a agarrar en una posición uniforme, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar de arriba de los agarres, ¿vale? Vamos a colocar las puntas juntas, lo colgamos un poquito en puntillas y bajamos hacia la nuca y estiramos ahí arriba. Fijaros que el movimiento es recto, o sea, no es hacia abajo. Tres, cuatro, cinco. Codos cerrados, no abiertos. Seis, siete, ocho, nueve, y diez. Aquí termina nuestra primera ronda de ejercicios de tren superior. Trabajaríamos cuatro rondas más a diez repeticiones, un descanso de un minuto entre rondas y diez, quince segunditos entre ejercicios. Es decir, de remo estrecho a remo abierto, diez, quince segundos y así con todos los demás de la ronda, ¿de acuerdo? Es una rutina sencilla. Trabajamos todo el cuerpo, trabajamos resistencia, trabajamos coordinación, trabajamos fuerza. En realidad el TRX es un ejercicio bastante completo. Por lo tanto, espero que lo realicéis, que os guste esta rutina y que, sobre todo, nos vemos en el siguiente programa. Hoy en nuestra sección del Abogado Responde vamos a hablarles de Ocupas. Pero antes de todo esto, tenemos que felicitar a nuestro abogado de cabecera porque es el mejor abogado de España. Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. El mejor abogado de España, cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, esto es un galardón que da el suplemento a nivel nacional y... ¿De ley? El suplemento de ley a nivel nacional. Y me toca a mí ser abogado de referencia en derecho penal, no el mejor de España. Que ya no soy el mejor en derecho penal, muchísimo menos lo voy a hacer en España. Pero esto, ¿aquí hay dinero? ¿Aquí hay dinero? Si me dan dinero o si pago yo dinero. Si te dan dinero por ser el mejor abogado de España. No, no, no. Te dan una estatuilla muy chula de bronce que parece como la de los Oscars y... ¿No la has traído? Y poco más. No, no la he traído, no la he traído. Bueno, el próximo día tienes que traer la estatuilla. El próximo día te la traigo. Vamos a poner aquí la estatuilla. Esto es como los Goyas y los Oscars. Pero sin la aportación económica, que es lo interesante de estas cosas. Bueno, bueno. Vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. Vamos a hablar de ocupas. Ante todo, ¿qué es un ocupa? Bueno, un ocupa, lo que la gente entiende por ocupa es la persona que se te mete en casa y no puedes sacarla. Yo creo que eso es lo que todos coloquialmente entendemos por ocupa. Pero el delito de ocupación, que es lo que regula el Código Penal, está dentro del delito de usurpación de bienes inmuebles, que eso es otra cosa totalmente distinta. En ese tipo de delictivo tenemos dos modalidades dentro del mismo artículo, que sería el que lo hace con violencia o intimidación y el que lo hace sin violencia o intimidación. El que, contra la voluntad del dueño, ocupa una vivienda. El concepto principal de aquí, ¿qué es? Que lo que se ocupa es una vivienda. Una vivienda, un local o un inmueble. Vamos a ir por partes porque esto hay que explicarlo bien. Bueno, ¿hay diferencia entre yo tengo una casa y me entra una familia, me entra una ocupa, ahí dentro, en contra de mi voluntad, por la fuerza, y se quedan dentro? ¿Hay diferencia entre eso y un inquilino que no me paga y sigue allí dentro sin pagarme? Claro, hay una diferencia brutal. O sea, entre uno y otro, el inquilino que no te paga y que se te queda en la casa sin pagarte, tiene un título jurídico, que es el contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler tendrá que ver por qué no paga. A lo mejor tiene una causa justa para no pagarte. Imagínate, yo no te pago el alquiler porque tú no cumples con las reparaciones de la casa. Yo no te pago el alquiler, pues, por cien mil cosas, ¿no? O sea, la excusa es que se te pase por la cabeza, ¿no? El caso es que tiene una excusa para no pagar. Pero sigue siendo un moroso y no cobro, al final no cobro. Pero eso es otra cosa. Una cosa es un moroso y otra cosa es un ocupa. Entonces, ante el moroso, con contrato, está la vía civil. Tú le pones un proceso civil para desalojarlo de la vivienda por falta de pago por incumplimiento de contrato. Perfecto. Pero estamos hablando que esa persona tiene un contrato. El ocupa no tiene ningún contrato. No solo no tiene ningún contrato, sino que tampoco sería la figura del precario. La figura del precario es la persona que está en un inmueble contra la voluntad del dueño, pero que tiene un derecho posesorio. O sea, tiene el derecho de poder estar en el sitio. No es suyo, pero puede estar. Claro, volvemos a lo mismo. Si no tiene título jurídico, no tiene un contrato que determine que eso es un precario, ahí volvemos a estar en el caso anterior. Vía judicial y hay que sacarlo. Claro, lo que tú dices de alguien que se me mete en casa, evidentemente si ya es con violencia o intimidación, ahí estaríamos ante un delito de ocupación. Ojo, estamos hablando casa a nivel general. Para saber si estamos ante una ocupación o no estamos ante una ocupación, tendremos que hablar de morada. ¿Vamos a hablar de morada? ¿Qué es una morada? Vamos a hablar de morada. Tú sabes mucho de las películas, ¿eh? La morada... Sí, sí, además el delito es allanamiento de morada, ¿no? Pues aquí está la diferenciación. Por una parte tenemos el delito de usurpación de bien inmueble, que es lo que todos entendemos como el delito de lo ocupa, y el delito de allanamiento de morada. El delito de allanamiento de morada es tanto lo mismo, el que con violencia de intimidación entra en morada ajena contra la voluntad del morador, o el que se mantiene en ella contra la voluntad del morador. Fíjate que en uno no habla de morada, habla de un bien inmueble, de una casa o un edificio, y en el otro tipo de delictivo habla de morada. ¿Estamos hablando entonces de la primera vivienda y...? No, todavía no hemos llegado a ese punto. Vamos a diferenciar morada, ¿vale? Hemos dicho vivienda normal, morada. La morada, según el Tribunal Constitucional, es donde la persona lleva a cabo su esfera más íntima de su vida, ¿no? O sea, donde comemos, tenemos relaciones exúles con nuestras parejas, donde nos ponemos el pijama, durante... ¿no? Es nuestra vida a día, nuestra casa, nuestro hogar. Tu vida íntima. Fuera de lo que se dice en las convenciones sociales, ¿no? O sea, tú en tu casa, como suelo decir, pues yo me levanto y voy y hay humo porque me da la gana, porque es mi morada, ¿vale? Lo otro es mi vivienda. Yo puedo tener una vivienda, por ejemplo, que imagínate que la he heredado de mis padres, que la tengo en la colonia de San Jordi, que no la utilizo para nada, pero que la alquilo y con ese alquiler es lo que me ayuda a pagar mi hipoteca. Estaremos de acuerdo en que esa casa es mía, pero no es mi morada. Es una vivienda que es mía, pero no es mi morada porque yo no ejerzo allí nada. Yo ni siquiera voy en verano. Si alguien se me mete en esa casa, esa casa sí que ese delito es eso ya una usurpación de bien inmueble, porque están usurpando mi derecho de propiedad. Sin embargo, si se meten en la casa donde yo hago mi vida, eso es el delito de allanamiento de morada. Madre mía. Primera vivienda y segunda vivienda, o vacacional. Vale. Es decir, es diferencia de que, por ejemplo, yo salgo de mi casa, vengo a trabajar y cuando llego a mi casa me encuentro que tengo unos ocupas dentro de mi vivienda. Esto es una cosa. Y cuando, por ejemplo, si yo tuviese una casa en Inga, por ejemplo, mi segunda vivienda donde voy a pasar los fines de semana, si me entro allí, ¿hay diferencia entre una y otra? Bueno, en la primera estaríamos en un delito de allanamiento de morada, porque además el propio tipo penal lo dice, que no necesariamente el morador tiene que estar dentro de la vivienda. Y en el otro caso estaríamos también en un delito de allanamiento de morada porque las segundas viviendas también constituyen morada. O sea, mi casa de fines de semana es mi morada. Mi casa de vacaciones de verano es mi morada. Por lo tanto, estaríamos englobados en ese caso en el delito más de allanamiento y menos de usurpación de bien inmueble. Seguimos, porque el tema de los ocupas va a dar mucho de que hablar y lo sabes, Edu, porque se ha disparado el tema de las ocupaciones ilegales y con la crisis mucho más. ¿Es cierto que si los pillas a los ocupas antes de las 24 horas, antes de que finalices esas 24 horas, es más fácil echarlos fuera? No, esto es una leyenda urbana. Ni en el código penal, ni en la ley de enjuiciamiento criminal, ni en la circular de la Fiscalía Nueva que ha salido hace poquito, en ningún caso se habla de un espacio temporal. Eso no existe. Eso no existe. Es una leyenda urbana. Entonces, ¿qué hay que hacer si hay unos ocupas en casa? Si los vemos enseguida. Bueno, aquí tendríamos que volver a separar un poco, ¿no? A deslindar qué tipo de ocupación o ante qué tipo de delito estamos. Si estamos ante la usurpación de bien inmueble, pues es poner denuncia. Y aquí sí que podemos hablar de la instrucción nueva de la Fiscalía que lo que dice es que, bueno, que promoverán que los fiscales pidan como medida cautelar el desalojo de esa vivienda en las primeras 48 horas. Claro, por lo tanto, yo como particular, hombre, evidentemente, si es un allanamiento de mora, llamar inmediatamente a la policía es decir, este tío se ha colado en mi casa habitual, en mi casa donde yo vivo, ¿vale? Entonces la policía actuará en consecuencia. Y si es un delito de usurpación de bien inmueble, pues ahí a la propia policía que venga, intentar darle la máxima ayuda posible. Las escrituras de la casa, pues que se entrevisten con la persona para que vean que no tiene ningún tipo de contrato de alquiler, que no tiene ningún documento. Vendrá muy bien si algún vecino puede testificar en ese mismo momento o dar testimonio de que esos señores, pues, han entrado hace X días. Es dar herramientas a la policía para que cuando el atestado llegue al juzgado, se pueda pedir esta nueva medida cautelar. Pero, Edu, supongo que, como letrado, os encontráis muchas veces que estas medidas y la ley en España, pues, no funciona como toca. Es decir, que te entra o no ocupa, y para sacarlo hay que, como nos decían, de media, de media, 8 meses y 10.000 euros. O sea, entre lo que no has cobrado del alquiler, entre que los abogados, procuradores, los destrozos que te han hecho, y nos contaban la semana pasada los desocupas, que es que muchas veces hasta se llevan el cable de la electricidad y todo. Esto es un desastre. A ver, es un problema. Es un problema porque, además, las medidas, lo que hablábamos, las medidas que ahora se instauran como medidas nuevas, no son medidas nuevas. Siempre ha estado en la ley de enjuiciamiento criminal esa figura de la medida cautelar. La medida cautelar es una figura que el juez de instrucción puede tomar provisionalmente para evitar que se produzcan daños en el patrimonio de la víctima, en este caso. Entonces, no es una medida nueva. Lo que ahora se dice es que se va a instar al Ministerio Fiscal, que se le va a pedir que, de manera habitual, lo pida. Claro, pero siempre se ha podido pedir. El problema es que no se acordaba. Si ahora se pide, vamos a tener un problema menos, que es que en 48 horas vamos a poder sacar a esa persona que está ocupando la vivienda. Evidentemente, siempre y cuando se den los requisitos que dice la propia Fiscalía. Claro, tú me decías, es que, claro, el problema es que hay destrozos. Claro, si tú a esta persona le das un año como media para salir de la vivienda, bueno, pues evidentemente te va a destrozar la casa, vas a perder todo ese año de alquiler. Y no vas a poder pagar el alquiler ese, claro. No cobrarás el alquiler. El problema que yo te decía, tú imagínate que esa casa, tú necesitas ese alquiler para pagar la hipoteca de la tuya. O sea, te va a generar una situación de insolvencia sobrevenida sobre tu casa. Porque, claro, yo necesito ese dinero para poder pagar. Por lo tanto, me está generando un problema. Y luego, además, lo que decíamos, es un tipo de persona que no te va a atender a los requerimientos. Va a ir la Comisión Judicial o va a ir la policía a entregarle una notificación, no te la van a coger. Entonces, claro, todo eso va a hacer que se dilate mucho más el proceso. La solución, hombre, la solución en estas cosas, es muy fácil decirlo en frío, ¿no? Pero lo suyo es aplicar las normas que ya tenemos. No hace falta penalizar más. No hace falta crear normas nuevas. Vamos a aplicar lo que hay. Vamos a empezar a poner medidas cautelares. Y vamos a sacar de la manera más rápida posible a esta gente para que no genere un daño a la víctima. Porque, al final, lo que nos encontramos es que la víctima que ha tenido una ocupación acude al proceso penal y sufre lo que nosotros llamamos una victimización secundaria. Que es que, por culpa del proceso, va a tener casi los mismos o más problemas que por la ocupación. Más cosas. Mucha gente nos dice que cuando, por ejemplo, se van a trabajar y le entran los ocupas, cuando llega la policía, porque denuncias, oye, me acaban de ocupar la casa, lo que hacen, y además vivimos un caso en el periódico hace muy poco, y lo publicamos, automáticamente ya hay dos mujeres con varios niños preparados allí dentro, ponen el tenderete de la ropa, ponen cosas suyas, y cuando llega la policía dice, no, no, está en mi casa, yo vivo aquí mucho tiempo, y había un contrato. Fue verbal. Claro, la policía ve esa duda, ve mujeres, ve niños, ve un tenderete, y aunque hayan pasado cuatro o cinco horas, dice, bueno, pues denunciar, y de momento ya te quedas ahí, te quedas sin casa. Claro, aquí el problema, volvemos a lo mismo, es la casuística, y claro, cada caso es un mundo, pero aquí volvemos a lo mismo, si la casa que estas personas están ocupando, por mucho que metan tenderete, metan niños y metan la foto del niño haciendo la primera comunión, sigue siendo un allanamiento de morada. El tipo penal no ha cambiado, por mucho que el sujeto activo el delito, por mucho que el delincuente haga lo que quiera. Por lo tanto, ante esos casos, es justo lo que decimos, que la policía no quiere actuar o no puede actuar por un delito flagrante en ese mismo momento porque no tenga los indicios suficientes. Bueno, pues aceleren ustedes el proceso judicial, aceleren ustedes que el juzgado de guardia como medida cautelar adopte ese desalojo. Puede expulsarlo. Porque es que en ese mismo día, si esa causa pasa al juzgado de guardia, en ese mismo momento el juzgado de guardia puede adoptar la medida cautelar y darle 24 o 48 horas para el desalojo. El sistema judicial español tiene las herramientas necesarias para poder luchar contra estas cosas. Como sé que eres experto en seguridad privada, te pregunto, ¿si la casa tiene alarma? Es decir, que yo estoy aquí, pero mi casa tiene una alarma, me acaba de saltar, llama a la policía y dice, oye, me acaban de entrar en la casa. Y además aquí tienen las fotos y el sistema de alarma conectado con la central que lo ratifica. En ese momento sí que se van a la calle. Claro, ahí el tema de prueba en primera instancia hacia la policía es mucho más fácil. Es decir, oiga, mire usted, si hable usted con el sistema de alarma, con mi central de alarmas, van a verificar que ha habido un salto de alarma, incluso según qué tipo de alarma le van a mandar las fotos. Eso va a corroborar mi versión. Esta es mi casa, esta gente se ha colado. Y se van fuera. Y aquí evidentemente estaríamos ante un delito de allanamiento de morada que debería llevar aparejada la detención de las personas. Para acabar, ¿qué entiendes que salgan estas empresas de desocupación que rozan la legalidad ante la desesperación de la gente? A ver, esto ya es una opinión personal, que sabes que no me gusta darlas porque luego me linchan, ¿vale? Pero bueno, ya he puesto. Como eres el mejor abogado de España, te lo puedes permitir. Como me van a linchar igual, la voy a decir. Yo entiendo perfectamente que salgan este tipo de empresas. Es totalmente comprensible ante la desesperación de la gente y ante esa idea generalizada de que el sistema judicial es lento. Pero una cosa es que la entienda, otra cosa es que la comparta. No la comparto. Yo creo que hay que acudir al sistema judicial. Yo creo que, como he dicho antes, el sistema judicial tiene sus mecanismos para poder hacerlo. Y antes de acudir a un servicio de este tipo que, como tú decías, roza la legalidad, vamos a darle ese plus de confianza al sistema judicial porque si no estaríamos en el lejano este. Sí, pero la semana pasada teníamos aquí a un invitado que nos decía nosotros por 3.000 euros en 24 horas te los sacamos fuera, otros 10.000 y 2 años. Sí, pero por ahí cuidado porque hay delitos de ecuaciones por medio, hay cosas que hay que evaluar antes de hacerlas. Eduardo Luna, muchas gracias. A vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás cansado de hacer dietas y rutinas sin obtener resultados? Si quieres que te ayude a conseguir tus objetivos, no lo pienses más. Directo Gym, podemos y queremos trabajar a tu lado. Soy Rubén Robles y estoy aquí para ayudarte a cumplir tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!